13 meses de asedio policial lleva la autoconvocada Flor Ramírez, a quien también la persiguen personas de civil y prácticamente tiene casa por cárcel, dijo Doña Flor, quien se vestía de folclore en las marchas azul y blanco. Desde agosto del año pasado soy asediada y es la fecha y no han parado de estar al frente de mi casa. Los policías siempre llegan, anteriormente estaban diarios, aparecía la estación de policía al frente y no me dejan salir para nada. En absoluto no puedo salir para nada cuando ellos están ahí. Pero ahorita están llegando solo tres días a la semana, que es viernes, sábado y domingo. En los días de semana ellos pasan y están chequeando siempre que esté ahí yo. Y es difícil salir en esa situación porque ya he salido en días que ellos no están y me persiguen personas de civil motorizados y me siguen en taxi en lo que ande. Así que es muy difícil vivir esta situación. Yo sé que muchas personas en Nicaragua están viviendo esta situación, sin embargo nosotros seguimos firmes y dignos, manteniendo nuestra unidad a pesar de que todo lo contrario diga el gobierno que estamos desunidos, estamos unidos, estamos unidos y estamos organizados también. Bueno, dejé de trabajar porque ya no puedo. No porque yo no quiera, sino porque ellos no permiten que yo haga alguna gestión o algo. No puedo ir a ninguna, a un banco, no puedo ir a un lugar a recrearme como muchos, como andan ellos tal vez. Pero más sin embargo yo sigo insistiendo de que en mi caso particular estoy presa en mi casa. Doña Flor también pidió la libertad de los reos políticos. Sí, ayer 30 de septiembre iniciaron una huelga de hambre en todos los presos políticos. Son 104 personas las que están en la cárcel y estamos demandando la liberación para todos ellos, porque ellos son inocentes de todos los cargos que les han querido imponer la dictadura. Porque no puede haber nada libre en Nicaragua si ellos están presos. Solamente por denunciar o por decir viva Nicaragua o solamente por cargar una bandera azul y blanco. Para Noticias 12, Castalia Zapata.